muy buenas bienvenidos a este espacio en el que estamos construyendo para para el país y todas las personas que nos están viendo digamos una reflexión sobre el uso de la tecnología y el internet y cómo esto puede transformar vidas y cómo podemos alcanzar sueños sueños seguramente como como el que tú has alcanzado viviendo a través pues viviendo en distintos países y trabajando en el tema de comunicaciones que hoy está en china al frente de una o representando una compañía ipcom y trabajando desde digamos con matriz en eeuu pero en china no no muchas gracias al manuel gracias a ti por por invitarme un gusto estar aquí entremos en materia enseguida sí y yo creo que hay una hay una una pregunta digamos que es transversal para toda la gente que hemos entrevistado quienes en esta gran maratón y quisiéramos saber cómo el internet transformó tu vida y tu visión del mundo y de los negocios no pues realmente si el internet cambió el mundo tal cual eso es es tal cual yo lo equiparó al a las avances que produjo la la imprenta en su momento con gutenberg hace de 500 años o más lo que haya sido realmente pues con el internet las distancias se acortaron todo se vuelve online es inmediato entonces especialmente para las comunicaciones pues la las ventajas son los avances son son enormes entonces total que es ipcom y ipcom somos una empresa de comunicaciones y de tecnología nosotros a través de de tecnología como telecomunicaciones y tecnologías innovadoras desde artificial intelligence y chat bots y otros ayudamos a a empresas a comunicarse a comunicarse mejor con sus clientes bien sea re llamándolos con voz o recibiendo sus llamadas en call centers o comunicándose a través de herramientas digitales como puede ser el propio whatsapp o u otras o sms también hoy vídeo también entonces vemos la tecnología y las comunicaciones es como central ayudándose una a una a la otra correcto y nosotros de hecho estamos con una tecnología nueva que que se llama así paz que es communication platform as a service en que pues como su nombre lo lo menciona estamos tenemos una plataforma para 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 proveer comunicaciones como un servicio on demand que se llama entonces los clientes lo tenemos todo el servicio en la nube y de los servicios desde desde voz sms video chat bots con artificial intelligence speech analytics etcétera y los clientes pueden accesar los servicios que quieran uno por uno o varios al tiempo o todos como como lo deseen como su necesidad como sea su necesidad para para cerrar andrés yo creo que un hombre que que mira habla busca emprendimientos tecnológicos por el todo por todo el mundo que es lo que está buscando cuando un emprendedor está tiene tiene una startup hizo hizo un emprendimiento importante en tecnología que es lo que tú buscas que es lo que estás viendo que es lo que estás buscando en él pues si ya digamos hablamos de startups pues las características son 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 algunas bien importantes por ejemplo tiene que el emprende a nivel de emprendedor tiene que ser una persona muy muy especial para poder ser capaz de soportar las presiones de levantar una empresa desde cero y crecerla realmente son muchas presiones y es bastante complicado tiene que ser una persona con mucha resiliencia tiene que tener muy clara la visión de para dónde va sin sin tener los detalles porque tú en la startup puedes tener una idea pero a grosso modo pero pero pensar en este mundo con tan variable como eso y pensar a más de tres meses seis meses es una locura tienes que tener mucho fuego de cintura mucha flexibilidad para poderte mover y cambiar la hoja de ruta cuando sea necesario pero si tienes que tener una visión muy general de para dónde vas y ya el camino pues lo vas mirando en su momento necesitas si tener muchas esas características personales del emprendedor son muy importantes son tal vez son un poco hasta más importantes que el propio negocio como 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 tal el emprendedor puede sacar adelante un mal negocio pero pero el negocio puede ser muy bueno y el emprendedor malo sólo saca adelante ahora sí muchísimas gracias yo creo que le pegamos al 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 centro al final de la entrevista muchísimas gracias de verdad yo creo que va a ser muy muy útil para todas las personas que nos vean y seguro tendremos un par de versiones una versión cortita para esta maratona y una versión ampliada para posteriormente ok no de nuevo gracias a ti juan manuel y pues a la orden cualquier cosa si necesitas en china o si ustedes necesitan mil mil gracias seguro que sí hay que seguir hablando de este tema de comunicaciones para china y de cómo entablar esas relaciones ok excelente muchas gracias a ti muy amable que estés bien un abrazo chao 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 chao